Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías del amor en especial para la gente que está soltera, ya que hace dos días o tres me parece subimos una lectura del futuro del signo con alguien que ya pues ya estaba en su vida, que se conocían, que era la pareja, que era alguien pues nuevo y esta va para esa gente que no conoce a nadie, que no hay nadie vamos a decir de manera pues así como plan ya hablamos y este tipo de cosas. Total, que está soltera. Vamos allá, Libra, disculpa, empezamos como siempre al principio analizando las energías de tu situación actual incluso de tu pasado recién para que tú veas si te identificas o no con esta lectura en el caso de que no estén un vistazo los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y de nuevo. Gracias, vamos allá, Libra, el Papa, el Cuatro de Espadas, el Page de Espadas, el Loco, el Seis de Bastos y el Mundo. Mira, Libra, yo veo como que para algunos de vosotros habéis estado una etapa en la que no te quedo de otro, a lo mejor esta es la energía que te dio de salir hacia adelante de manera pues no sé, llegando a tomar alguna decisión o has estado en una situación complicada y tuviste que actuar de una manera un poquito curiosa, un poquito que no viene a ser muy de ti para seguir hacia adelante, para avanzar. Signo de Libra, hasta ahora a lo mejor las relaciones que han estado en tu vida son relaciones o la gente que ha venido a ti, es mucha energía de coqueteo, mucha energía de esto, de lo otro, pero de una relación seria para nada. Tú aún, para ahora mismo, vamos a decir, muchos estáis buscando una relación seria, una relación, vamos a decir, honesta, sincera, de verdad, para estar en una relación, no sé si quieres casarte, no sé qué quieres aquí, pero que realmente quieres estar en una relación pues buena. Para otros, os habéis divorciado, separado, habéis estado a lo mejor en una relación, vamos a decir, de esas oficiales buenas, de vivir juntos, juntas, y ha habido aquí pues un adiós, pero que veo que ya te digo yo que aquí hay algo, tú quieres hacer algo diferente con tu vida, pero lo que tiene que ver con el amor, hasta ahora no hay, a tu alrededor no hay algo, vamos a decir, muy serio. ¿Qué va? ¿Qué va? No hay algo, vamos a decir, súper serio. En general, Libra, para algunos de vosotros habéis vivido una situación en la, vamos a decir, en la que tuvisteis algún tipo de comunicación o algo así con el más allá de manera súper curiosa. No sé qué te ha pasado, pero hay algo aquí que te ha marcado, hay algo que te ha marcado y te ha hecho valorar la vida desde otro punto, las relaciones y el amor desde un punto pues totalmente diferente. Libra, te veo en un movimiento, te veo pues, no sé, por situaciones laborales, por situaciones de papeleo, te veo con muchas comunicaciones con una persona que hay a tu alrededor y puede que ahora mismo sí que hay una energía de coqueteo y tal, y esta persona puede que te separe de ella, pues no sé, un alejamiento físico, como es geográfico, una persona, vamos a decir, Libra, se dice un signo que no es de Libra, me disculpo. Una persona que piensa de manera diferente. Yo veo que esta persona como que se va a quedar un poquito, uy, me está hablando Libra, ¿qué pasa aquí? Te veo comunicativo, te veo diciendo las cosas como son, no te veo romántico las cosas como son, la verdad, pero que este hombre o esta mujer, aquí tengo las energías de el papá y la papisa, vienen a ser estas energías, pues una conexión espiritual bastante fuerte, pero que lo que te voy a decir, que esta persona con la que tú te estás comunicando, tiene una cara diferente o una doble cara y no tiene que ser algo malo, sencillamente que es una persona que tiene algún tipo de mundo espiritual súper oculto, muy oculto. Libra, algunos no sé si queréis viajar para ir a visitar algún tipo de monumento, alguna iglesia, queréis ir a hacer un retiro espiritual, no lo sé, pero mediante este movimiento, este viaje para algunos por aire, aquí prepárate porque se te viene una situación bastante fuerte, intensa, una situación bastante wow. Para algunos puede que estéis viajando, os estéis moviendo para visitar a alguien que no se encuentra muy bien, para visitar, no sé, algo así. Yo te voy a decir una cosa, aquí hay una espiritualidad o creencia, una entidad o lo que sea que te absorbe mucha energía, no sé si te pasa a veces o no, a veces estás súper bien y de repente, boom, va el bajón. ¿Por qué algunos os habéis iniciado en algo? Y yo esto no tiene por qué ser, de ir, de vestido, de no sé qué color y estás en el bosque. No, esto no sé, te has iniciado con algo, con alguien, alguna creencia, alguna religión, no sé, pero esto te absorbe un montón, te absorbe un montón. Y para algunos, Libra, vamos a decir un grupo chiquitín, desde que te has iniciado tú te notas que bien del todo no estás. No sé, que a veces que te haces la pregunta esa de, ¿será cierto todo esto? Tú sabrás, pero que aquí hay unas energías que te absorben hacia abajo. Total, dejando esto aparte, te veo conocer a una persona mediante un movimiento, una persona nueva o vas a seguir hablando con esa persona que hemos dicho al principio de coqueteo y tal, en el caso de que este alguien esté lejos o sencillamente que como si es la ciudad de al lado, tampoco hace falta que sea algo súper lejano. Vamos allá, Libra. Aquí tengo a otra persona, a otra persona, aquí salta la competencia, aquí tengo las energías signo de Libra. A ti te veo como, yo te voy a decir esto, que mucho ojo con que te quieras meter en más situaciones espirituales que tú no entiendes del todo. O sencillamente porque una persona aquí te ha dicho, mira que esto es así, que esto es asá. Cuidado, mucho cuidado, y ahí cada uno hace lo que quiere, obvio. Por mucha energía que te digan que vas a obtener mucho poder espiritual, en realidad el poder es el que obtiene la energía que hay a tu alrededor, te absorbe. Y esto te quita pues mucha vitalidad, obvio. En fin, te veo conocer a otra persona a la que te va a unir una situación laboral, una situación económica, pero que bueno, tampoco es que veo que vaya a pasar mucha cosa, no veo que vaya a pasar mucha cosa. Libra, te veo queriendo regresar a tu pasado para recuperar algo, como si es un dinero, como si es un tipo de papel de divorcio, de yo que sé, una casa, lo que sea. Te veo querer recuperar algo que es tuyo, te veo queriendo hacer mucho cambio, haciendo muchísimo cambio aquí, cosa que va a estar bastante bien, vas a seguir hacia adelante. A pesar de que veo que, yo te digo lo que veo, a veces tú no sabes lo que te pasa. A veces tú estás con una cara ante la gente, aunque se te nota mucho esto en el color de tu piel, se te nota mucho también en tus ojos, como que se te vuelven los ojos, como que no son tuyos. Libra, yo te lo digo de tú con esto a lo que quieras. Aquí hay bloqueos. ¿Sabes de dónde vienen los bloqueos? Para muchos de vosotros es de esta misma persona de fuego, Aries Leo Sagitario, una persona aquí. Vas a seguir hablando con esta persona, viajes, todo este tipo de cosas. Esta persona puede que sea un poquito mayor que tú. Puede que tengáis muchas, una relación así sexual un poquito aburrida o con unos gustos muy raros. Puede que tú digas, vamos, va a fiesta, pero esto va a ser por un rato y después ya vas a decir, esto es muy raro. Te va a absorber las energías hasta no poder más. ¿Tú sabes lo que es un típico vampiro energético? No, lo siguiente, porque esto te drena y tú con esto a lo que quieras. Si es alguien de elemento tierra, Virgo Tauro Capri, ole, porque aquí se está viendo bastante bien. A pesar de que esta persona puede que esté repitiendo contigo algún tipo de ciclo o lo que sea, pero que esta persona al menos se esfuerza, se esfuerza para, pues, no sé, para hacer, pues, algo diferente. Está aquí haciendo muchos cambios. Este hombre o esta mujer quiere hablarte. Y te digo yo, el loco y palacio de bastos y el siete de copas. Van a darse situaciones que no van a dejar que os juntéis con esta persona de tierra. Probablemente si es alguien nuevo, es alguien que está regresando, no lo sé. Pero que aquí veo que aquí hay situaciones que no te dejan avanzar. Y cosas de esta cosa de aquí. Esta persona de elemento fuego. Que va de santo, que va de santa. Pero de santa tiene lo que yo de rubia. Nada, nada, nada. Te digo. La muerte, el cuatro de oros. Diez de bastos. Y el caballero de bastos. Yo te digo que esta persona va a obtener de ti todo lo que quiere. Después se va a alargar. Se va a alargar. Va a hacer un poco de magia visto y no visto. Porque tiene a otra persona. Tiene a otra persona. Mira. Libra. No es que me apetezca a mí meterte cucarachas en la cabeza. Ni decir, ni llegar a ser agorera. Ni nada de eso. Pero de verdad hay que ir con ojo con estas cosas. Yo te veo con unas energías impulsivas. Impulsivas. Y mucho cuidado con que tú no sepas. Como que no estés aquello de. Como te he dicho. Que hay algo que no lo ves con claridad. Cuidado. Con que no entiendas las cosas. Y estés actuando. Sin que obtengas. Sin que haya esa claridad. Porque estas son unas energías de mucho. Corre, 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 corre. Una de dos. O esta persona te va a llevar. Te quiere llevar. Te quiere invitar a algún sitio. Al que yo voy. Hay mucha paz. No sé qué. No vayas. Esto es una iglesia. Esto es un grupo. Esto es un no sé qué. No vayas. No es que yo esté criticando a la iglesia. Ni mucho menos. Si no. Te estoy diciendo lo que quiere hacer esa persona. Mediante pues algo espiritual. Mucho cuidado. Y claro que esto es general. Gracias. La serpiente. Vale. Y esta carta cuando queda. No es para que. Bueno. Aquí tienes una serpiente. Mucho cuidado. Esto cuando. Como cuando tú por ejemplo. Abres un armario. Y te encuentras con una araña gigante. Pues lo mismo. Que te da ese susto. Lo mismo cuando. Esta energía queda. Esto es una energía bastante mala. Te lo digo como tal. Esto es una lucha lenta. Esta persona no es que te. Así de golpe. De repente. Esto va a necesitar de su tiempo. Mucho cuidado. No te metas a hablar de asuntos espirituales con nadie. Si es una persona que. Que va a verte. Mucho cuidado. No la metas en tu casa. Si tú vas a ir a ver a alguien. Asegúrate antes. Esto es. ¿Ves? Y la casa. O puede que ya esté. Jardines. La torre. Ya te digo. Esta persona te quiere llevar a algún sitio. Esta persona te quiere llevar a algún sitio. Es muy astuta la persona esta. Mucho. Mucho. Esto es una persona que. ¿Qué sabes? Es muy mezquina esta persona. Es muy. Es muy. No quiero decir yo cosas. Ahora no quiero decir yo palabrotas. Pero esta persona es muy hija de su madre. De esa gente loca. De esa gente que se trabaja las cosas por mucho tiempo. De esa gente que lo planifica. Esta persona planifica robarte. No sé si tienes algún tipo de don. No sé si tienes algo aquí. No lo sé. Pero esta persona es como está buscando realmente. No sé. No sé cómo esclavizarte. Hay gente muy loca. Vamos a decir. Hombre. Esto que parece una película. Hay gente que está muy para allá. Hay gente que está muy para allá. Pero que luego se va a ir. Se va a ir. Y te digo yo. Que ya una vez que pase lo que. Esta persona quiere que pase. Que no está escrito. Porque no ha de pasar esto. Vas a tener una dificultad. Para volver a tener una relación con nadie más. Da mucho yuyu. Esto que te estoy diciendo. Da mucho yuyu. Pero por algo. Te ha quedado una lectura así. Yo no he querido buscar en estos asuntos. Yo le he querido hacer a Libra una lectura. De amor. Abre los ojos Libra. Que tienes que ver este tipo de señales. Esta persona. Como que de repente que vas a sentir mucho apego. Mucha pasión. Mucha química. Mucho sentimiento. De golpe y de repente. Y te va a dar la sensación. De que esta persona es todo. Súper fiel. Que ha tenido situaciones. Que me ha escuchado. Que me entiende. Es una persona súper buena. Que me ha querido ayudar. Es una persona no sé qué. Que hay mucha gente buena en el mundo. Que yo no digo que no. Pero que esta persona no es. No tiene nada de buena. Ya te digo. Que va de santa. Y de santa no tiene nada. No tiene nada. Flirteo. Y todo esto Libra. Te lo digo. Y lo siento mucho. Es porque te ha visto. O te va a ver. Una brecha. De lo que tiene que ver el amor hacia uno mismo. El amor hacia uno mismo. Puede que por ejemplo. Tú estés. Vamos a decir por ejemplo. Que tú estés con un carácter fuerte. Que yo soy. No, no. A mí que no vengas esto. A mí. Por ejemplo. No sé. Es como. Estás dejando ver que tienes un carácter fuerte. Porque a lo mejor es tu carácter. Eres una mujer o un hombre. Difícil. No es que vayas de difícil. Es que ya de por sí eres difícil. Porque hasta ahora ha habido a tu alrededor gente. Pues oye. Fácil. Por lo tanto. Se te considera. Se te considera como tal. Pues viene la persona esta. Con el blibli blibli. Bla bla bla. Con su. Bueno. Con su labia. Viene a hablarte bonito. Y viene no sé qué. Que no. Que de verdad. No sé por qué te hablas así. Eres una persona súper dulce. Eres una persona no sé qué. Total. Chuminadas para comerte la cabeza. No digo que no. Pero Libra. Haz el esfuerzo de quererte tú primero. De quererte tú primero. Porque aquí hay algunos que habéis vivido una situación de pequeños. De pequeñas a lo mejor. Que tiene que ver con tu karma. No sé. No voy a decir que te ha faltado amor. Pero algo ha pasado aquí que ha afectado a tu autoestima. Ojo. No has escuchado tú nunca. No has escuchado tú nunca de gente que no sé qué me ha pasado. Yo conocí a un hombre, a una mujer de repente que me ha timado, que me ha robado todo y se ha ido. Pues esto está pasando. Mucho, 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 mucho ojo Libra. Espero que este mensaje llegue pues antes de que nada ocurra. Porque no tiene por qué ocurrir. Porque no está escrito. A tomar viento a esta gente. Déjame saber ahí abajo. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle al like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Libra. Gracias.